y qué pasó adictos a las compras cómo está la gente más linda de youtube si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente tendrás el link de amazon de cada una de las mochilas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y puedas detallar las mejor y comenzamos con la mochila deportiva número 5 la nick fox si necesitas un bolso de excursión este modelo deportivo fabricado con tejido de nylon engrosado de calidad industrial puede soportar las cargas más pesadas de tus viajes por un precio que no supera los 23 euros o dólares americanos dispone de unas correas para hombros en forma de s las cuales son transpirables y ajustables para adaptarse a cualquier persona es bastante ligera con un peso de apenas 410 gramos y contiene un espacio grande que soporta 35 kilogramos por lo que no tendrás problema al guardar tus objetos es compacta y fácil de almacenar ya que sólo debes doblarla dentro de su propia bolsa con cremallera posee compartimientos múltiples incluyendo uno principal dos bolsillos laterales con malla y dos delanteros entre más de 6.000 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.4 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon no tenemos con la número 4 la mochila deportiva zen jace al momento de vivir una experiencia al aire libre lo ideal es llevar todas tus pertenencias con comodidad y esta marca te ofrece un modelo fabricado con material de poliéster con muchos puntos de montaje en el exterior para bolsas adicionales diseñadas para usarse en combinación con otros equipos su precio no sobrepasa los 35 euros o dólares americanos y es cómodo de llevar y usar según la marca su paquete de asalto tiene costuras dobles con cremalleras de uso pesado y a su vez proporciona un acolchado cómodo con sus correas de hombro así como ventilación y resistencia durante el viaje contiene un recubrimiento impermeable y adecuado para todo tipo de clima así como una gran capacidad de 45 kilogramos entre más de 2600 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una muy buena calificación dentro de la plataforma de amazon la número 3 de la lista de hoy es la mochila deportiva under armor hustle esta reconocida marca se ofrece por un precio por debajo de los 34 euros o dólares americanos es un modelo portátil y resistente al agua ya que cuenta con tecnología uva storm que protege el contenido de la misma del mal tiempo se puede lavar a máquina y dispone de un bolsillo para llevar tu calzado es compacta fabricada en material de poliéster con dimensiones de 15 centímetros de largo por 33 de ancho y 49 de alto que cuando está llena tiene una capacidad de hasta 26 kilogramos posee una sujeción adicional gracias a su anilla delantera en forma de d que proporciona una mayor resistencia al colgarla sus correas son adaptables a diferentes tamaños e incluye bolsillos interiores ideales para la ropa sucia entre más de 790 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.7 de 5 estrellas una calificación brutal dentro de amazon hey comentaron si has tenido alguna experiencia con estas marcas y seguimos con la número 2 la mochila deportiva ever bands con un diseño elegante tipo roll top este modelo llega con un precio que no supera los 35 euros o dólares americanos está hecho de tela de alta calidad que permite un curso prolongado dispone de un puerto de carga usb incorporado en el lateral para recargar fácilmente en tu teléfono cuando estés en movimiento el compartimiento principal se puede separar en dos capas para diferentes necesidades usando su cremallera interior la capa inferior es impermeable así que puedes usarla de manera independiente para prendas húmedas mientras guarda cosas secas o limpias en la capa superior el soporte acolchado para la espalda y la correa ajustable para el hombro ayudan a aliviar el estrés según la marca y entre más de 2100 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de amazon jepe que no se te olvide suscríbete vamos y nuestra ganadora de hoy es la patrona mochila deportiva somake con un peso de 330 gramos este modelo ultra ligero hace que puedas tener un verdadero ahorro de espacio ya que puedes doblarla dentro de su propia bolsa y desdoblarla cuando llegues a tu destino final su precio es el más bajo de la lista con un monto que apenas supera los 18 euros o dólares americanos está hecha de material grueso es resistente e impermeable con costuras reforzadas en más de 31 lugares e igualmente tiene una cremallera pesada de dos vías de metal SBS para una operación más sencilla está diseñada con capacidad de 30 litros con un compartimiento principal tres bolsillos delanteros con cremallera y dos bolsillos laterales aparte de un punto de conexión externo entre más de 8.100 valoraciones de compradores este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas una muy buena calificación en amazon por lo que lo hemos elegido como la mejor para la lista de hoy recuerda que sólo si quieres echar un vistazo más profundo tienes el link de amazon en la descripción y en el primer comentario y bueno adictos a las compras siempre gracias por ver el vídeo completo un saludo